Hola amigos, os voy a enseñar cómo comprimir y descomprimir un archivo con WinRAR. A continuación podéis ver estos dos documentos de Word. Los seleccionamos y le damos al botón Añadir informática.rar, el nombre de la carpeta. A continuación nos salen los archivos comprimidos. Borramos los anteriores. Vamos a eliminar y ahora, ¿cómo podemos descomprimir el archivo? Pinchamos en extraer aquí y rápidamente nos vuelven a aparecer los dos archivos. Así de sencillo es comprimir y descomprimir. ¡Hasta otra amigos! ¡Chao!